de la República del Ecuador al señor Daniel Novoa Asín, a cargo del señor Henry Cronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan, caso contrario os juzguen. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. Gracias. 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 Quinto. Gracias. Gracias. Gracias.